Hola Libra, hoy es martes 12 de febrero de 2019 y no dejes que una persona entrometida se interponga en tu familia y en tu vida amorosa y sobre todo cuidado con chismes o rumores ya que estás demasiado susceptible y sugestionable debido al tránsito del planeta Venus y que sobre todo une su energía con el movimiento astral del planeta Urano y esto intensifica muchísimo los malos entendidos y las situaciones por aclarar. Son varias las posibilidades que existen dentro de tu realidad económica y laboral pero lo principal es que no las desestimes. Poco a poco recuperarás el terreno que dabas por perdido y entonces las cosas serán mejores que antes. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud los problemas médicos asociados con la columna vertebral se superan con un buen calzado así como con una cama adecuada. Si estás padeciendo de dolores en la espalda no recurras inmediatamente a las pastillas, intenta otro tipo de tratamiento. En cuanto al trabajo, el aura energética positiva y de mucha confianza en ti mismo que te envuelve hoy te rodea causando un fuerte impacto tanto en ti como en los demás pero es muy satisfactorio y sobre todo en la gente que te envuelve. Será un día exitoso para salir de casa, buscar empleo si no lo tienes o pedir un aumento laboral. Tu actitud afirmativa hará el resto. En cuanto a la economía, conseguirás que una persona informal y negligente te pague un dinero atrasado. Aunque no sea todo lo esperado, analiza si merece la pena continuar con los litigios, las discusiones y los asuntos legales, si es tu caso, pues podrías gastar más en abogados o en paciencia y perder lo que has ganado. Así que a veces más vale lo que dan que no lo que a la larga puede andar. En cuanto al amor, te envuelve una onda de vitalidad y lo que deseas hacer lo puedes lograr. Tu mente está activa y despierta, lista para conquistar, decir lo adecuado y tomar iniciativas. Si estás confuso o confusa y no sabes exactamente qué hacer frente a una nueva situación emocional, no esperes por las decisiones de otras personas y actúa por tu propia voluntad, sobre todo si ya tienes una pareja estable. Céntrate en el ahora, céntrate en estar bien. Si estás soltero o soltera, si no estás seguro de tus sentimientos, no prometas ni te comprometas. Espera un poco a que los astros estén un poco más predispuestos y que te sientas mucho más capacitado o capacitada para estar bien. A nivel energético, hoy tienes la energía muy alta, por lo tanto, todos los aspectos que se hayan estado aplazando hasta ahora, hoy puedes empezar a darles forma. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sagacidad e intuición que te ayudan a ver lo que otros no ven y saber lo que otros ignoran. En negativo, lo que tienes que evitar es olvidar un detalle o un evento importante por no haberlo anotado convenientemente al confiar exageradamente en tu propia memoria. Y cuidado con dejarlo todo la improvisación sin ningún tipo de control. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy se dispara tu creatividad al máximo, pero deberás controlar mucho los impulsos extremos. Por ejemplo, al tener la energía muy alta, si te estás dedicando o estás estudiando algo muy creativo, deberás tener una conciencia más pausada, una conciencia más analítica, no tan extrema. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día divertido, entrañable y feliz. Si tienes algo del pasado por hablar con Piscis, sin que haya rincores, sin que haya ni siquiera melancolía, hoy puedes hablarlo de forma tranquila. Así que aprovecha. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, hoy con Aries te sientes bien, te sientes feliz, te sientes con armonía, con tranquilidad. Y en tercer lugar, con personas del signo... Se cayó el boli, sorry. Con el signo de Acuario, bueno, esto nos hace mucho más humanos y mucho más cercanos. Con el signo de Acuario, hoy vas a tener un día muy entrañable, sobre todo Acuario hoy, te puede aportar ese grano de empatía, porque Acuario es un signo muy empático. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar ajeno, ¿no? Entonces, si hablas con Acuario, te darás cuenta de que a lo mejor te da una visión completamente diferente de lo que tú pensabas, y eso a veces para valorar opciones también es interesante. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento ocasional y solo por hoy con personas del signo de Géminis, pero no te preocupes porque se transitó solos por hoy. Disfruta de tu excelente día Libra. ¡Hasta mañana!